Hola, hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. En esta lección vamos a hablar sobre aquellos riesgos y vulnerabilidades que podemos encontrar en redes sociales para que tú estés precavido y precavida. En estas plataformas podemos encontrar perfiles reales y también perfiles falsos que son creados como métodos de espionaje tal vez u otros fines que no son éticamente correctos. Así que debemos revisar si esa cuenta que nos ha enviado la solicitud es de una persona real. Si tenemos menores a cargo y ellos tienen redes sociales, es importante hacerles saber cuáles son aquellas buenas prácticas en el uso de estas plataformas para que sus datos personales y su integridad no se vean afectadas. Debemos tener mucho cuidado con nuestros usuarios y contraseñas, no proporcionarlos en sitios web y procurar que estas contraseñas sean seguras. Debemos tener cuidado con el contenido que nosotros publicamos a internet y estar conscientes de que aunque nosotros lo borremos siempre quedará en estas redes. En redes sociales podemos estar expuestos a estos riesgos. Uno de ellos es la suplantación de nuestra identidad. Para ello debemos hacer búsquedas con nuestros nombres y asegurarnos de que otras personas no han creado perfiles falsos con nuestra información, con nuestros datos y con nuestras fotos. El ciberbullying también es muy usual en redes sociales o denominado también ciberacoso. Esta es una técnica usada para molestar o acosar a personas en redes sociales. Ante estos acosos virtuales la recomendación es realizar la respectiva denuncia ante las autoridades correspondientes. El uso indebido de fotos y otros contenidos que nosotros publicamos en internet, como por ejemplo la realización de un montaje para realizar una amenaza y que estas personas puedan lucrarse bajo estas técnicas, también es otro tipo de riesgo. Por esto es importante que nosotros mantengamos una privacidad en nuestras redes sociales y con aquel contenido que compartimos. Cada red social virtual tiene sus términos y condiciones. Si nosotros no las leemos, puede que también infrejamos ciertos reglamentos o ciertas normas que debemos acatar en estos entornos. Así que te recomendamos leer con cuidado estos términos y condiciones para que hagas un uso adecuado de tu red social. En estas plataformas también podemos encontrar noticias falsas. Y para no dejarnos engañar de estos artículos, videos o fotos que publican en redes sociales, te recomendamos revisar esta información de fuentes confiables y de primera mano. Si tenemos menores a cargo, es importante que ellos tengan confianza con nosotros y revisar aquellas publicaciones que ellos encuentran en sus redes sociales, así como la gente con la cual pueden estar en contacto. Para evitar estos tipos de riesgos, lo recomendable es que tú denuncies estos delitos ante las autoridades pertinentes y generes una concientización, tanto para ti como para tu menor a cargo u otras personas que hayan sido víctimas de estos riesgos. Otra recomendación es que te documentes de las políticas de uso de la red social. Es importante documentarnos sobre las políticas de uso de la red social. De esta manera nosotros podemos saber qué derechos tienen ellos sobre nuestros datos personales y a qué normas debemos acatar para su uso adecuado. Para evitar estos riesgos en redes sociales, lo que nosotros debemos hacer es mantener la calma y no usar estas plataformas para insultar, difamar o crear falsos rumores contra otras personas. No debemos creer en todo lo que se divulga y publica. Debemos consultar fuentes confiables para ver si esa información es verídica y podemos aportar a nuestra comunidad y menores a cargo mediante orientaciones, asesorías y concientización para que no sean víctimas de estos riesgos. Eso ha sido todo por esta sesión. Te invitamos a llevar a cabo estas buenas prácticas en el uso de tu red social. Hasta la próxima.